Hola, hola amigos, ¿cómo están? Estoy en Disney's Hollywood Studios que están estrenando la decoración de Navidad así que vine a mirar qué tal está este año todo el tema de la Navidad en el parque de pronto probar algún snack y ver si hay alguna atracción interesante que pueda mostrar así que acompáñenme a ver qué tal está la Navidad en Hollywood Studios Bueno, voy a probar uno de los snacks especiales de la temporada este lo encontramos justo detrás del teatro chino en un puestito de comida que se llama The Market y es un Frozen Salted Caramel Hot Cocoa o un chocolate caliente de caramelo salado tiene un precio de $9.49 porque viene con un souvenir de Mickey Mouse, vamos a ver qué tal está Me vine acá para Walt Disney Presents porque empezó a llover muy fuerte y no tuve tiempo de sacar mi paraguas pero les quería contar mi opinión sobre esta Frozen Hot Choco esta bebida especial de Navidad que están vendiendo en el Market de Hollywood Studios no me gustó la verdad, me pareció que primero me confundí con el nombre porque pensé que Frozen hacía referencia a la película Frozen y Hot Choco era la descripción del producto o sea que era una bebida caliente inspirada en Frozen no, era una bebida fría como una especie de malteada de chocolate muy normal acompañada con unos marshmallows encima y un adorno como un zonajero de navidad con la forma de Mickey Mouse que le daba el valor agregado al producto pero me pareció extremadamente costoso porque costaba $9.49 toda la malteada con el regalito y no era nada del otro mundo y me parece que por ese precio se pueden conseguir souvenirs de navidad muchísimo más lindos y muchísimo mejores en el parque así que no lo recomiendo pero me comí la malteada con una galleta Nom Nom que son mis galletas favoritas en todo Disney World pero les voy a hacer la reseña de esa galleta en otro video así que suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y les voy a dejar igual en las notas de este esa reseña cuando la publiquemos para que la puedan ver porque es una galleta muy muy rica muy especial acá tenemos un poquito de la decoración de navidad que hay en Disney Hollywood Studios el árbol principal del parque que está muy cerca de la zona central con este laguito donde está el dinosaurio que no sé cómo se llama y estas bolas de árbol de navidad flotando en el lago es una decoración un poquito más digamos quiche sin ser respectivo porque me gusta es como más como de cultura popular con esas fotos antiguas de de papá noel las bolas ahí flotando como quien no quiere la cosa esas esculturas que hay también como medio sí yo diría que son como quiche me gusta me parece distinto a la decoración un poquito más refinada que hay en el Magic Kingdom es como más divertida esta como más descomplicada vamos a ver vamos a ver Bueno amigos, espero que les haya gustado este pequeño recorrido por la Navidad en Disney's Hollywood Studios Como les decía, la decoración está un poquito más divertida de lo que vimos en los otros parques Obviamente nos falta Epcot que lo dejaron para el final porque el festival de las Navidades de Epcot empieza el 27 de noviembre Así que seguramente lo vamos a estar cubriendo más adelante Personalmente creo que mi decoración de Navidad favorita de los parques fue la de Animal Kingdom Específicamente la de la Tierra de África y obviamente la de Main Street en el Magic Kingdom Pero esto también me pareció súper divertida, súper como más jocosa No tuvimos la oportunidad de ver los desfiles de Navidad que salen por sorpresa Me imagino que es por la lluvia porque está pasando por este momento una tormenta muy cerca de la zona del Golfo de la Florida Entonces por eso creo que no tuvimos la oportunidad de ver estos desfiles Pero espero que en otra oportunidad, en otra visita al parque O que si ustedes vienen en los próximos meses puedan verlos y ver qué se hizo de Navidad en los desfiles sorpresa Y bueno, eso es todo por ahora, espero que les haya gustado este recorrido Que disfruten la Navidad en Disney Y nos vemos en una próxima oportunidad Recuerden suscribirse al canal y dejarle un like si les ha gustado el video Que eso nos ayuda mucho en Youtube Y nos vemos en una próxima oportunidad Hasta pronto